Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor A quemar ropa En un país donde todo el mundo se llama artista Esta noche vamos a hablar con un verdadero artista Que pudo haber sido, como él mismo dice, el gran payaso nacional Y se dedicó a no, a no ser eso Se dedicó a actuar, después a hacer teatro Grabó el tema del Mundial de Japón Que sonó en todo el mundo Hizo las cosas más diversas Se llama Alfredo Casero Hace 20 años más o menos Cuando vos estabas a punto de explotar en tu carrera cómica Que podría haber sido, no sé si el nuevo Olmedo o algo parecido Yo me conté con vos, ya ni me acuerdo en qué momento Y vos me dijiste, no quiero ser el payaso nacional Sí, es lo mismo cuando me dicen capo cómico Es como que siento que no soy capo cómico Nunca fui capo cómico El capo cómico es un tipo que hace esto en la vida O sea, generalmente el capo cómico se pone mujeres al lado ¿Entendés? Hace todo Que es una cosa que viene del capo cómico De la revista De la revista No, viene mucho antes de decir capo cómico Viene del, viene del, el capo cómico viene del barroco Que parca mentira Viene del barroco El capo cómico es el que iba Y por ejemplo los franceses lo tenían a Fleury o al otro Eso era la comicidad, eso era un cómico Bueno, también Platón era un cómico Platón era un cómico Porque el cómico tiene que decir lo que no se debe En el momento que se le antoja Y con una gracia especial Que no haga reír a los ministros Lo dice, ¿entendés? O sea, porque hacer, trabajar, por ejemplo Bueno, la sátira viene de los griegos O sea, viene directamente, incluso viene Y entonces eso a mí me llena de Me llena primero Porque si no de lo contrario Hacer comicidad, porque es buen negocio O recitar una cosa todas las veces Para que la gente se te ría A mí me mata A mí me mata O sea, la comicidad es algo El humor es algo líquido también Es algo líquido que está en el cerebro Fíjate que cuando vos te parás ahí arriba Y haces reír en un momento El momento más grande durante el show Donde la gente se está riendo Que son picos Son picos bajos, un pico alto Y después se termina Así también funciona la comicidad Yo tengo que entrar a tus terminales nerviosas Por los oídos, por los ojos Tengo que buscar adentro de tu cabeza Como te desordeno todo Entonces Digamos, el gaucho Por ejemplo Yo pongo un gaucho y pongo un caballo Si yo pongo un gaucho y un caballo Nada Pero si el caballo se culera al gaucho ¿Entendés? Te produce una cosa Sería muy comentado Sería muy comentado O sea, si vos decís Pues resulta que No Pones música Y otros decís Aquel, lo que sé yo Que el caballo Es gracioso Cómo lo digas Y la forma que lo digas Es donde va Por eso yo no necesito ser Ni capocómico Ni payaso nacional Yo simplemente Necesito ser artista Y hago reír también Porque canto Porque pinto Porque hago lo que se me canta el culo De la manera que se me canta el culo Y lo pienso Bueno, tu carrera después de eso Fue re diversa Pero para Déjame mirar aquello Porque tenés ahí Mirá esto De cha, cha, cha Para los mineros Mirá a mi hijo Jorge Es ridículo Nunca se vuelve Iba a decir que esto era distinto A un programa político Pero No No Efectivamente nosotros somos De la asociación De lucha contra el humano Nosotros sabemos perfectamente Que siendo ratas De alguna manera Somos vituperados Y que de alguna manera También Ocupamos un lugar político Que en este momento Tiene que ser manejada Una democracia libre Justa y soberana Como dijera el general Patton ¿Patton? Sí Ajá ¿Me están planteando Un problema de imagen? ¿O qué? La reivindicación La libre circulación Porque de alguna manera Nosotros estamos siendo Inferiores que los hamsters ¿Por qué ellos tienen más que nosotros? Pero los hamsters Siempre la misma manzana No, no Los hamsters son una agrupación Burguesa Este Que nos ha dado siempre Mala imagen Hay un interno Entre ustedes y los hamsters Nosotros no existimos No existimos una interna Con el hamster Porque nosotros sabemos Que el hamster Está muchísimo más Abrigado Es un hamster Que prácticamente Se norteamericanizó Incluso El hamster Es peludito Qué boluda Pero dijiste una cosa Que a mí me sirvió Para todas las guerras ¿Qué? Del ridículo Nunca se vuelve Eso es terrible Es un arma terrible También proviene del cómico Claro También proviene del cómico También proviene del juglar El juglar Resulta que a la reina Le gustaban los juglares Entonces dijo Bueno no se tocan los juglares Los juglares se juntaban Entre ellos Y cantaban a un tipo Aquel fraile flaco Y ese trino Guardaos dueñas Que él es un maligno Hasta hablando de un fraile Un fraile Que no cumplió Los deberes Que hizo San Francisco Ese camino Dice O sea El humor También Es muy dañino Si realmente Vos Le pagás A dos o tres humoristas Para que destruyan Lo que quieras Lo destruyen Bueno es que El poder No soporta El ridículo Si O sea Los tipos No les importa Que les digas Que son chorros Les importa Que te rías de ellos Porque sabes que pasa Cuando vos te reís Se rompe la ficción De autoridad Claro Vos no te podes reír Del tipo que vas a obedecer Por eso en Venezuela La mayoría de los cómicos Salieron de Venezuela Claro Ahora Están unánime Están unánime La gente Que se va Están unánime Lo que piensan Claro Estos tipos laburan Que se yo Márquez Hay muchos Muchos que se fueron Y que realmente Son muy buenos Pero tienen una Gente Que los va a ver Y que Decididamente También ahí Tenés el humor Que si no permitís Que acompañe A la gente No sirve de nada Hacer humor Tienes que hacer Lo que sea Tener Un pensamiento De lo más libre posible Y pelear por la libertad Con lo que tenés Si sos trompetista Tararara Tararirara Tirarararita Y querés hacerlo Lo más bello posible La belleza Lo bueno Y el bien Es lo que defendemos Todos los Vaporecianos Batmánicos Eso es así Eso es mesiánico Y es estoico La belleza Lo bueno Y el bien Bueno La cuestión es que Después de aquella Época Empezás a actuar Y en el medio De eso Salís cantando La canción Del mundial De Japón Si De casualidad De casualidad Un muchacho Que se llama Gustavo Agarie Que lo encontré En un restaurante Vos me entendés Que no es normal Que vos has dicho La canción Del mundial De Japón Que sonó en el mundo Si Si Pero Pasa una cosa Hay algo Que vos Aunque vos No quieras Tenés que estar En ese lugar Y estás en ese lugar A mí me pasó Una cosa terrible Que era Que todos los de la selección Se estaban peleando ¿Cuál selección? Del 2012 Sí ¿2002? ¿2001? No me acuerdo ¿2002? Entonces Todos estaban peleando Estaba este Y Los japoneses Me preguntaban ¿Por qué se pelean Los jugadores De Argentina? Porque Pasaba una cosa Los japoneses Estaban por Japón Y Por Japón Y Por Argentina Las chicas Eran todas de Beckham Entonces era La mitad de la cara azul Y la otra mitad Entonces seguían A otros también Sin mucha idea De que el fútbol Tiene que ser o uno O el otro Entonces al no existir Ese maniquismo Lo ven como un espectáculo En medio de todo eso El gordo ahí Cantando ¿Pero y cómo llegaste ahí? Yo llegué Porque este chico Me dio el disco Y me dijo Mirá Nosotros somos de Okinawa Escuchá esto Después Conocí toda la historia De la canción Es muy triste Es una canción Que habla de De Hay toda una historia Sobre eso De todo Un montón de niñas Yo estuve en esas cavernas Son cavernas Que donde la gente Se metía Que después eran Como hospitales Y después eran Reservorios de muertos Porque los fumigaban A los okinawenses Que no tenían Nada que ver Con Japón Digamos Sino que fueron Estaban dentro del reino Y estaban más cerca Entonces Le hicieron Y la gente Como no estaba acostumbrada Se mataba sola Se tiraba por acantilados O se iban caminando Al mar Hasta que se ahogaban Familias enteras Entonces Habla la canción De que esa canción Iba a dar toda la vuelta Al mundo Iba a llegar con el viento Y después Resulta que la termina Cantando En la Argentina Un gordo De casualidad No de casualidad Porque me lo da Este chico Este chico me lo da Este chico te lo da Y haces un demo Y los tipos No, empecé a escucharlo Escucharlo, escucharlo Y digo bueno Y Juan Blas Caballero Que era el que estaba haciendo El que estaba haciendo El disco El de Sindicato de Hip Hop Claro Juan Blas Caballero Sí Buenísimo El sindicato No, no, no Él es Eres gosmos Sí, sí Entonces Arreglamos Él Estaba con Sony Y bueno Hicimos eso Y ya estaba el disco terminado Entonces le digo A Pepo Ferradás Oiga Oiga señor Ferradás Yo tengo un tema Pero es en japonés Y me dijo Ya tengo listo el disco No Le digo No Y él me dijo Vos sabés que estás Totalmente loco Que me estás parando En la producción Le digo Es 2001 Era 2001 2002 Le digo Estamos hasta el ojete Todos estamos hasta el ojete Frenela Y métala De una manera Que sea un hit Y fui estoico Pero también Claro Y timba Y el tipo dijo Claro Y no se ponen Sigo amigo Porque viajamos juntos A Japón Y conocimos Estábamos con Takeshi Kitano Comiendo Y tomando cerveza Y estuve O sea Lo que viví en Japón La vivencia de Japón Quiero volver a vivirla Otra vez de nuevo Y conocer nueva gente Pero tengo buenos amigos Andamos en moto Bueno Era un milagro Que estuvieras ahí Era un delirio Casualidad ¿Cómo llegaste A donde llegaste? De casualidad De casualidad De casualidad Uno exhala Y después vuelve a chupar aire Eso es Eso es cuando te dicen Vos Improvisás Sí Improviso Mirá Si no Improviso Se me acaba la respiración Y se me acabó todo Actuaste mucho tiempo Te convertiste como En una especie de actor De culto serio Lo haces muy bien Y de golpe te veo Mentiroso No, en serio Ah, pero yo Mentiroso Igual yo creo que Todos los actores son ellos Y según sean más O menos ellos Son mejores Pero cuidado Cuidado con eso Se puede actuar En primera persona Que es lo que a mí Me gusta hacer A mí su arma Llama por primera persona Quiere eso En este caso Sí Era un abogado Que en realidad Vivía lamentablemente Yo lo disfrutaba Porque el tipo Vivía el drama De decir Bueno, esta es la ley Yo la verdad Que me muevo dentro de esto Y quiero ganar plata Con mi profesión Porque me recibí En la universidad El 3 de febrero Y estuve 7 años Para recibirme Lo dice Y tiene una casa Trata de tener una familia Y todo Y yo lo pude Lo pude Componer Componer Hay veces que sí Y otras veces que te digan Mire, haga de bombero sueco Y vos haces tu cara Y apareces vos Es una cagada Por eso el neno Nazareno Se puso a jugar al fútbol Para trabajar en una Está haciendo lo de Maradona Se puso a jugar al fútbol Y se tiene que convertir en zurdo Y tiene que jugar como Maradona Anda Se puso hace 6 meses El tipo labura Y todo lo demás Eso es lo que más me gustaría Y de golpe te veo Opiniendo de política Después de haber hecho una nota conmigo Para PPT Que venías tranquilo No venías como Con mucha exposición Y yo pensé Después de esa nota Le cagué la vida a Casero ¿Por qué? No, nada Porque no venías No estabas ahí Para que le cachetearan todo De golpe apareciste ahí Después de esa nota Que hiciste conmigo El Sutra de los ocho vientos A ver Anotalo El Sutra de los ocho vientos El Sutra de los ocho vientos El buen Buda Tiene un camino Mira Perón Si lo ves de un lado De algún lado ¿Me das un cigarrillo? Porque yo no voy a estar sentado En una mesa Es la primera vez que fumo En un estudio Así que voy a Hola, ¿qué tal? Parle, amante Me dijiste que antes fumabas Parle Bueno, pero cuando era chico Y bueno Ya no sos más chico Dame Gracias ¿Me fumé un cigarrillo En la tele con vos? Está muy bien Y estuve con Mareco Yo tengo como Un túnel de vidrio papal Adentro del cual Se puede fumar Pero llega hasta acá nada más ¿Y yo? Está justo Claro, gracias Bueno ¿El Buda y qué era? Claro Si vos lo ves Perón sería un Buda Ajá Y cada uno de los peronistas Ponele Tendría que ser un Buda No parecen No, no Porque hay cosas judio-cristianas Y la pobreza Y el manejo de la Ya sabemos ¿Entendés? Cuando vos Vos decís las cosas De la manera que vos las decís Vos estás cambiando realidades Cuando cambiaste una realidad Ya está Sirve Ya cambiás una sola realidad A lo haces enojar a uno Después La vuelta Vos sabés La vuelta Uno está acostumbrado Yo pasé la época A los militares Sí, claro ¿Qué me va a dar miedo? Todo lo pasamos ¿A quién le tengo que tener miedo? Por más que digan No, no pasaste Yo sé lo que viví Yo sé lo que me pasó en la vida Entonces, no me Para mí Para mí Yo llamo a todos A que defiendan La libertad y la república Que es lo único que me importa Porque costó muchísimo Hay que explicarle al millenial Que cuando perdés Perdés tu identidad Y perdés todo Como nos tocó En una manera Era una época de mierda Que es lo mismo de ahora Porque si lo quiero a Maduro Que mata gente Ponele Sí, sí Hay algo que está desfasado Cuando hay algo que está desfasado Yo no puedo quedarme callado Porque si no me agarro cáncer En una ocasión Esto empezó En el 2013 Cuando hicimos la nota Yo ya venía Medio Lo que me cruzó Fue de Lía Hablando de la manera que habló Y diciéndole A Peña Que tu ángel Acaba de morir Yo no se lo perdono Y automáticamente pensé Que esa gente Era en enemigos Y en enemigos Porque el amigo de mi amigo Más por más El amigo de mi amigo Es mi amigo Pero más por menos Y entonces Ahí Yo estuve Saltaron Tiré una cosita Le tiré un nardo Pobrecito Le tiré un rayo Ese le fue a hablar a Birx Birx Me llevaron a 678 O no sé dónde mierda Y apareció 678 Lo que exactamente quería En ese momento Un tipo como Edgardo Mosca Que no sé qué hará No sé qué hace Es un politólogo Que le garpábamos todos Sí, sí Todos Bueno Dijo una cosa Que cayó en un quilombo bárbaro Porque en un canal estatal Dice Alfredo Casero Puede sernos innovador En el humor Pero eso No lo acredita No, no lo Sí No lo acredita Ni lo habilita A tener una opinión política Cuando dijo eso Automáticamente Yo ya no podía estar tranquilo No, claro Hablé con vos Y salió Estela de Carlotto A decirme de todo Sí Entonces yo Armé ahora en esto Que se llama Operación Putolindo Por mi amigo Por mi querido Fernando Fernando Donde muestro todo Cómo llegué hasta acá Porque en realidad Es cierto Es cierto Estoy bastante arruinado En relación a lo que hacía Por encima Estuve dos años Sin poder trabajar Porque estuve internado Volví Con un virus Intrahospitalario Virus que no encontraban De la forma Y lo encontró Una chica Y cuando me dicen también Le tengo que agradecer A todas las enfermeras Mujeres Para que no vayan A tocarme el bombo Diciendo Porque me pueden decir Fascista Porque me encanta el faso Ahora Mira me fumo Con la nata Fumando con la nata Se te apagó Ah no Yo te veía En ese momento Como de alguna manera Conflictuado Pero liberado Porque era como que Mas si O sea Voy a decir Todo lo que pienso Y se acabó Si no no vale la pena Y me voy a abarcar La que venga Un poco hecho Hay que reconocer Pero sabes que Después también te vi En un montón de programas Donde yo decía Alfredo Te están usando Te están llevando Para que armes Quiromo No vayas Bien Y no te lo dije Pero bueno Te lo digo ahora Bien Hay que pescar En ríos ajenos Nada más Mi trabajo es Comunicar Está bien Porque es lo que creo Está bien A todos lados En todos lados De la manera que sea Es lo mismo que ganarse O no ganarse El Martín Fierro Cuando uno se lo merece Cuando vos te mereces El Martín Fierro La gente dice ¡Eh no! Se lo dieron a Carlitos Pantrala Se lo tendría que dar A Ricardo Pansuti Ricardo Pansuti ganó Porque la gente Se va a acordar De que se lo tendrían Que haber dado Y no se lo dieron Cuando a mí me dieron La revelación No sé a quién se lo dieron La gente me lo recuerda Cuando devolví un premio Ahora la gente Me lo recuerda Porque está googleando De mí Devolví un premio Porque en realidad Yo no era O sea No era mi primer disco Lo tenía que devolver Porque lo sentía Hay un problema conmigo Que yo Lo tomé como un problema Durante muchísimo tiempo Soy así Y ¿sabes cómo lo sufro? Porque los mismos pibes Que pusieron guita Para que yo hiciera Echar tres movies Y lo presentaran En dos o tres lugares Porque no lo pude presentar En ningún lado ¿Tu película? Mi película Que es Cha 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 Los mismos tipos Te dicen Sos oveja Y me da pena Porque yo trabajé Toda la vida De la misma forma Porque traté siempre Siendo muy pobres Porque éramos muy pobres El Neno Y tanto Nazareno Como Guillermina No así Minerva Que yo ya Tuve otra posición Porque era más grande Pero Nazareno y Guille Nos criamos Té con pan Y a Pizzeta Que hacíamos una Magril Porque estábamos colgados A la luz Y vivíamos en la reja Y yo Me encuentro con gente Que son vecinos Y son vecinos Siguen siéndolo O sea No es que lloro Mirá que Pero a mí Que no me llegue El delivery No me mata Esa es la fuerza La fuerza que me da Haber salido De tan abajo Y nunca esperar Que el Estado Me diera O nada Porque Vos no podés A ver Si vos sos actor O artista Vos vivís de la gente Que compra lo tuyo Salame Vos vivís de la gente Y no podés odiar A la gente rica Porque la gente rica Es la que va al teatro Porque la gente pobre No tiene plata Para invertir en sí mismo O sea Si tenés ganas De ser el actor Y todo lo demás Sufrir en la vida Sufrí Todos los actores Que conozco Terminan Yo personalmente Lo único que hice En la vida Fue invertir en algunas cosas Por mis hijos Por mis hijos Porque es lo que hago Si veo una cosa linda Por ahí a lo mejor Tengo plata en el bolsillo La compro Porque mañana Va a valer El campo Compré un campo En San Luis Que me cuesta un huevo Vender Durazno Lo que hago Me lo meto En el Tulo Porque es muy jodido Vender De ahí Porque hay que moverlo A un lugar Porque Mendoza Vende muchísimas frutas Y todo Y lo venden A precio bien Porque el tipo Trae 50 mil cajones Y yo hago algo Específico Me duele Me duele Que Trabajar Me duele Pero igualmente Cuando más me duele Como en todas las Igual podés hoy elegir Si laburás o no No, no Yo tengo que trabajar No podés Necesitás laburar Yo por ejemplo Yo hago shows Y la gente Tiene que venir a los shows Si no vienen a los shows Yo no O sea Puedo pagarle a los Puedo pagarle a la empresa Para que no deba plata Puedo pagarle Que no quiero Yo nunca quiero que Cuando Me levantan Entre comillas Los shows El que más pierde Es el que me lo levanta ¿Por qué decís? Primeramente Porque tiene una prensa De mierda Porque eso no se hace Y la otra Es porque La gente Le toma bronca Al lugar A la situación Pero por lo menos Salen y lo dicen Bueno Es así Fue muy duro eso Pero la verdad Me fortaleció Ahora hago En Floresta Yo hago un teatro Una vez al año Con Fabio Alberti Ahora Loco No nos juntamos nunca Nos vamos a juntar ahí A hacer A darle a la gente Eso es lo Para mí es lo más feliz Que puedo tener Después que digan Lo que quieran Si se enojan Se enojan Ya se desenojarán Porque en el fondo No me destruyen Los carteles Cuando voy a La Plata Que es totalmente Kirchnerista Me ponen facho Pero me hacen Cosas de diseño En la cara Y todo lo demás Que son lindísimas O sea Son universitarios Del diseño Es un homenaje De alguna manera Yo no creo Que me odien por eso Puedo pensar diferente Y me van a querer igual Más adelante Yo sé esperar ¿Pero te pasó Que te levantaran mucho yo? Sí ¿Qué es mucho? Muchos es uno ¿Es? Uno Ok Muchos es uno Tucumán Por ejemplo La capital La universidad De los derechos humanos Y todo lo demás Me levanta De los derechos humanos Me levanta Un show Pensaban que yo iba a hablar Mierda O que iba a hacer Y no era así ¿De qué no se puede hablar? Lo loco es que no se quejan O sea No se quejan de lo que dijiste Se quejan de lo que creen Que vas a decir Está bien Es preventivo Es preventivo Pero Les perdono Entonces ¿Qué pasa? La universidad De los derechos humanos No permite Que un artista Que dice ¿De qué no se puede hablar? Le levantan El show Por una cosa Que presuntamente Ellos piensan Que Ya está Ya lo sabe la gente La gente sabe eso Ahí está Otra vez me lo tendrían Que haber dado El Martín Fierrez No me lo dan La gente no se olvida De eso Más la de Tucumán Cuando vuelva a Tucumán Voy a llenar Siempre Todavía no quieren Perfecto Pero me quedé Con las ganas No me importa Córdoba hicieron lo mismo ¿El Córdoba también Te levantaron? Aparte Hay una micromilitancia Que es el que atiende El teléfono Alguno que te hace No, no sé Si lo va a hacer Porque está Muy drogado ¿Qué sé yo? Y me encanta Que digan eso también Me encanta Que digan eso Porque Soy más sano Que la O sea Ya esto Me va a dar Un ataque de asma Dentro de 6 horas Y con la Con la historia Del flan ¿Qué te pasó? La historia Del flan Fue muy divertido Pero nada Era muy divertido Punto No era Un tratado De filosofía Contemporánea No Incluso Página 12 Que me encanta Me encanta Página 12 Dice ¿Qué quiso decir Cambiemos Con el flan? Si yo Cambiemos No quiso decir nada Imaginate que Macri Me dice Buenas Buenas Señor presidente Hola Necesito que hagas Algo Específico Que se ría la gente Claro Tenés que hablar Vos con lentes Y pirotón negro Claro Diciendo Mira Tiene que ser relativo Al flan Pero No se dan cuenta Que soy un cómico Imbéciles No se dan cuenta Que es una comicidad Que todo es comicidad También Y que la realidad Va pegada a la comicidad Porque tiene que entrar De la misma manera Que el humor Estamos en una época En la que hay que explicar Los chistes Es un problema ese Eso es porque tenemos Como si hay que explicar Los chistes Estamos perdidos ¿Cuál será el IQ De la Argentina medio? Claro ¿Cuál será? El coeficiente intelectual medio Donde cada vez Tenés menos palabras Tenés gente Que trabaja en la televisión Que usa 112 palabras Es cierto Entonces ¿Cuántas veces Decís algo? ¿Cuántas veces? Tiene que haber Una aplicación para eso No, no hay No hay Ya buscaremos